Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alejandra Barzani, titular técnica idónea de Advanced Sessions del Partido Ejecutivo de Turismo. Bueno, ya estoy cansada sin haber empezado. Estamos acá en el Diamond Head, que es el volcán. Vamos a subir al volcán. Bueno, mire... Bueno, me puse zapatillas bien cómodas para subir. No sé si voy a llegar hasta la cima. Una vez llegué a la cima, yo ya llegué a la cima una vez. Así que podría llegar de nuevo. Bueno, entonces, comenzamos la subida. No sé hasta dónde vamos a llegar. Yo vengo haciendo gimnasia con mi profe, con mi personal training, Miguel, que ya me preguntó por WhatsApp, me dijo, ¿Ya fuiste al volcán? Ya me está controlando. Se piensa que me puede controlar a distancia el profe de gimnasia. Pero bueno, nada, ahora vamos a subir. Por ahora esto viene tranquilo. Pero yo me acuerdo que había una parte que se subía tipo escalera. ¿Ves allá arriba? Sí, sí, sí. No, no, no estoy grabando. ¿Ves allá arriba? Yo me acuerdo que ahí se subía por escalera. Escúchame, Ale, ¿esto es así? No, no es todo así. ¿No hay escalones? No, después vienen los escalones. Ah, no. Por eso te estoy diciendo, aprovecha esta parte. ¿Esta parte? Que es plana, sí. Yo ya estoy agitada. Les aviso que esto es mortal. Y recién estamos abajo todavía. Ahí adelante van mi mamá, mi tía, mi amiga. Y yo rezagada acá atrás. Muriéndome. ¿Por qué ven allá la montaña? Allá arriba. En realidad después yo no sé si llego hasta ahí. Claro, éramos más jóvenes y llegué hasta ahí arriba. Hace como 10 años lo hice. Bueno. Les cuento, estoy muriéndome. Seguimos subiendo. No terminamos más. Ay, Dios. No saben todo lo que falta. No se dan una idea. No sé cuántos puntos son de lo del Audiotour. Ahí dice 6. Ya ni sé cuántos son. Son 80.000 más o menos. La gente viene de todo refresquita. Yo ya me estoy muriendo. Ay, chicos, sigo, sigo. Ni me digan. Miren, ahora empezó toda la subida. Es mortal esto, les digo. Y esto es para que vean que realmente estoy subiendo al volcán. Miren ya de acá la vista. Igual, si llegamos al top, se ve todo lo que es todo Waikiki. Yo dejé pasar a la gente. Pues imagínense. Esto es mortal, gente. Me estoy muriendo. Están presenciando mi final. Es mortal, ¿eh? Está mal. No es lo mismo hace 10 años que ahora. Cuando lo hice hace 10 años, si bien estaba muriendo, estaba más atlética. Ahora me estoy muriendo mal. Miren todavía todo lo que falta. Miren acá toda la gente. Ven que siguen subiendo. Como que es como un rulo. Mortal. Seguimos la subida. Más, saluda a la cámara. Hola. Saludad. Ahí está mi mamá. Patricia, mi tía Lisa. Yo no puedo ni mostrarme cómo estoy porque no les puedo explicar lo que estoy. Ya me escuchan. Nada más que como hablo ya me están escuchando. Lo único bueno que me traje estas zapatillas que me las compré en Canadá. Que son espectaculares. Son ergométricas. Menos malo. Porque por lo menos no me duelen los pies. Estoy agitada y todo eso, pero los pies no me duelen. Ahora todo lo que vengo haciendo de gimnasia. Todo el divino cohete. Porque les digo que esto me estoy muriendo. No sirve todo lo que vengo haciendo de gimnasia. Miren ya por dónde estoy. Miren todo lo que hice. Ay, no, no. Esta gente me estoy muriendo mal. Mal. No saben. Y encima, si no llegas a la cima, no tenés la vista espectacular de toda la playa de Waikiki. Bueno, acá tenemos uno de los miradores. Pero todavía no llegamos aquí por casualidad. A la cima. Bueno, ahora viene la parte de las escaleras. Estoy tratando de subir a esto. Yo les digo, esto ya es la muerte, literalmente. Mortal, mortal. Bueno. Miren a dónde llegué. Me estoy muriendo, gente. Mi mamá y mi tía se volvieron. Yo no sé cómo voy a llegar. No, me estoy muriendo mal, gente. Necesito un pulmotor. No estoy en estado atlético para estas subidas. Acá todavía no terminamos de subir. Miren ahora lo que falta. Ahora les voy a mostrar lo que me falta todavía. Me causa gracia. Pone non-smoking. Como si fuera que uno puede fumar para subir todo esto. Es más que ridículo. Todavía nos falta. Ven todo eso ahí, chicos. Nos falta toda esa subida para llegar a la cima. Hay que subir todo eso. Es decir, ya no me alcanzó. Lo que ya subí, todavía tengo todo eso. Bueno, juntemos fuerzas y el último esfuerzo voy a hacer. Estoy muriendo, literalmente. Ven, de esta es... Acá te está diciendo... Ah, claro, acá te dice que recomiendan subir por la izquierda. Pareciera como que es más fácil. Claro, es la muerte. Ah, me parece que vamos a ir por la izquierda. Porque en definitiva vamos al mismo lugar. Claro. No, claro, claro. Esto viene muy en subida. Así que me voy a ir por el otro lado. Faltan 99 escaleras para llegar al top. Imagínense. A muerte mal. Bueno, nos recomiendan que vayamos por este lado. Y no por la otra. Así que parece que todavía faltan 100 escaleras. Bueno, sigamos. Cap, eso es un engaño. Porque te dicen faltan 100, pero acá te lo puso plano. No, no. No, no. I wait for you. I died. You're almost there. Ay, no me diga. Oh, I'm dropping it. Ya, ya, ya. Ya fuiste? Ya fueron ustedes? Sí, sí. ¿Te miras hacia el par? No, yo ya conozco el mirador. Rispí hace 10 años. Pero no estoy en el mismo estado atlético. Pregunta. ¿Qué era? ¿Terminaste esto y ya llegaste? No. Falta un trámite chico. Falta más. No mucho, no mucho. Pero ya que siguen Si hicieron todo eso, ¿para qué? Miren lo que es esta escalera Uy, miren, que venía con el bebé Ya llegó Melvin me había pasado No puedo más Miren qué linda ya la vista acá Cómo se ve todo Pero todavía falta la mejor vista Que es desde el top que se ve la mejor vista Ya voy a llegar Tengo que tomarme mi tiempo Yo ya llevo una hora subiendo Claro, hay gente que está en estado atlético Y que sube y baja en una hora No es mi caso Ya pasó una hora Y todavía no llegué a la cima Pero bueno Pero estoy yendo Hay gente que ni siquiera lo hace Así que vamos a ver el raso medio lleno Y no el medio vacío Bueno Ahí llegué a la cima Ay, no lo puedo creer que llegué Miren lo que es la vista De la ciudad Esperen que los voy a filmar ahí Ahí se ve todo Ahí se ve todo Guajiqui Como pueden ver Bueno Bueno Espero que Hayan disfrutado De mi subida Les aclaro que Si bien el video Debe durar unos 12 minutos A mí me llevó a subir Todo esto Una hora Exacta Así que nada Estoy muerta chicos Muerta mal Y ahora todavía hay que bajar Espero que se baje más rápido Creo que bajo rodando Más o menos Porque les digo De que terminé Muerta es poco Estoy moribunda Bueno Les recuerdo que mi teléfono es 11 43 99 6393 O 13 47 614 9712 No sé si ya se los dije Porque ya es como que No razono a esta altura Así que bueno Los veo en el próximo video Bye bye